Por unas cuantas palabras, Adela Micha tiró toda su carrera al desagüe. Hace unos cuantos días, Adela Micha fue cachada en video, sopiloteando a la primera actriz, Silvia Pinal, lo cual hizo que sus hijas se pusieran en contra de la periodista. Ahora se ha mencionado que la dinastía Pinal, de una forma u otra, acabará con lo poco que le queda a la carrera de Adela Micha. En pleno programa, Adela Micha mencionó que Silvia Pinal estaba a nada de abandonar este mundo. Adela dijo estas palabras cuando uno de los miembros de su equipo le dijo que la primera actriz había sido hospitalizada. En pocas palabras, Adela se adelantó y casi casi mencionaba que Silvia ya no tendría ninguna esperanza y que debían de tener material listo para poder despedirla como se debía. Esto generó que las herederas de la dinastía Pinal, Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Michelle Salas y Frida Sofía se pusieran en contra de Adela Micha. Después de darse cuenta que vaya que metió la pata bien adentro, Adela intentó disculparse con doña Silvia Pinal, pero ni esta le contestó las llamadas. Según se filtró en diferentes medios de comunicación, Adela le envió a Silvia Pinal un gigantesco y precioso ramo de flores. Este mismo regalo fue tirado inmediatamente, pues al parecer en casa de Silvia Pinal ya se dio la instrucción de no recibir absolutamente nada que venga de Adela Micha. Por su parte, Adela también trató de enviarle unos costosos regalos a Alejandra Guzmán, pero en la oficina de sus representantes se los regresaron. Además, le dijeron al mensajero de la periodista que no se le ocurriera llamar a Alejandra Guzmán. Por su parte, Silvia Pazquel aseguró que aunque ambas eran muy buenas amigas, jamás volvería a tener contacto con Adela Micha. Si esas declaraciones hicieron que la primera generación de la dinastía Pinal se sintiera, esto mismo pasó con la siguiente generación. Se sabe que tanto Michelle Salas como Frida Sofía tomaron la decisión de no responderle nada a Adela Micha. Todas se unieron porque adoran a Silvia Pinal. Está de sobra mencionar que Silvia Pinal es una de las figuras de la televisión más queridas. Y aunque Adela Micha ya no tiene ni pies ni cabeza en Televisa, lo cierto es que el talento de la empresa de San Ángel sí tiene contacto con la periodista. Actores y actrices son invitados al programa de Adela, pero esto puede que pronto termine. Ya que si llega a suceder que doña Silvia vaya con el chisme y le diga todo lo sucedido a Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa puede decirle a su talento no vuelvan a hablar con Adela Micha o de plano son vetados de la empresa. En pocas palabras podemos resumir todo este video diciendo que la carrera de Adela Micha ya llegó a su fin. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que hayas tenido un excelente inicio de este 2022 y que este año esté repleto de bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye.